Música Despierta mi Angelina, fragancia de Azucena Lucero ya o se mande esa y se oye allá La tuana es a mí, coigado y pipaba Además ya me encantaba ese jazmín del Paraguay Despierta mi Angelina, aquí en tu ventana Peinado y la campana, no lo que no lleno que Hay que querer, mas no me caerirá y lluvia Por ahí no se capó, pero no va a ser tomarse Música Despierta mi Angelina, ya llega el Dios del Nile Con una vida mía, leicuaron por ahí con De maitegui los hay con Derejema te ha pensado, pase que pero esa Por que no se haga hoy Despierta mi Angelina, palomita mensajera Charajata, conderera, nicho mi bañón gatón Anoje, 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 tonda, gairo, sabriante Adios, dulce, lo brillante Siempre rey, naro, jaljó Música Música Música